¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bien, buen chico, se le ve que tiene ganas de estar con nosotros y de hacerlo bien, ¿no? Y la verdad es que es muy contento, lo vamos a recibir con todo el cariño del mundo y que esté lo más a gusto posible y que pueda trabajar con la mayor alegría que pueda encontrar en el vestuario y que pueda aportar su reinito de arena. ¿Cuarto es en la clase de ligación? Aunque sí que verás que con solo tres puntos, todavía sobre el descenso, pero bueno, ¿así que el equipo va hacia arriba? Sí, creo que el equipo va mejorando semana tras semana, entreno tras entreno y ya esa es la idea, ¿no? Seguir mejorando, seguir intentando sumar la mayor cantidad de puntos lo antes posible y bueno, creo que ese es el camino. Tenemos que seguir trabajando y teniendo fe en lo que venimos haciendo y creo que eso nos va a llegar al final de temporada a alcanzar nuestro objetivo. ¿Jugaste el viernes, ganaste? ¿Has sido eso para desconectar el fin de semana o has estado muy pendiente? Ya creo que una vez termina tu partido ya estás contento con el fin de semana, no creo que has hecho tu trabajo y bueno, y el resto ya pues si se dan los resultados mejor, pues aún mejor todavía. Pero bueno, creo que te ayuda a desconectar, a coger fuerza y más ánimo todavía del que ya tienes para afrontar la próxima semana que ya sabemos que jugamos contra el EIBA en nuestra casa y tenemos ganas ya de volver a ganar en casa, ¿no? Y aparte de volver a ganar en casa, ¿sería por primera vez en la temporada hacer unas victorias consecutivas? ¿Eso se habría hasta ahora negado completamente? Sí, creo que es importante ganar y coger triunfos consecutivos, ¿no? Creo que luego después tenemos un desplazamiento muy difícil, pero sí, sé que nos ayudaría muchísimo conseguir esa victoria y sabemos de la importancia que tiene, ¿no? El otro día el gran protagonista, uno de ellos de la victoria fue el Celso Borges, que mató los goles. ¿Desde dentro del campo cómo lo diste tú a Internacional Deportador de Franca en su debut? Bien, bien, venía trabajando bien, se estaba adaptando día tras día y tenía muchas ganas de debutar y de poder jugar y de aportar su trabajo, ¿no? Y bueno, creo que estuvo afortunado de meter el gol de rebote, después de poder transformar el penalti y creo que hizo un gran trabajo junto a Álex y el resto de compañeros. El partido de este viernes, el Eibar en casa, si se van a tirar ya en la primera vuelta, si se van a empezar muy bien, pero si se van a ir por el segundo a tres puntos. Sí, sí, esa es la idea, ¿no? Vamos a trabajar para poder sacar el partido adelante, sacar la victoria y creo que va a ser un partido difícil porque el Eibar es uno de los equipos más duros que pueda haber, a los que te pueden enfrentar. Nunca dan nada por perdido, tiene un fútbol que te aprieta, que son intensos, que después aparte tienen calidad para combinar y creo que va a ser un duro rival, ¿no? Pero si se ve gana, al margen de quedar a tres puntos, se mete al bote otro golaveraz, que ya cayó el primero con el rayo, no pudo ser por manera nada. ¿Importante ir haciendo golaveraz, dada la igualdad? Sí, por supuesto, ¿no? Sabéis que golaveraz a las últimas jornadas te podría ayudar y te podría dar la salvación. Sabemos que tenemos que ganar, que los duelos del golaveraz tenemos que intentar ganarlos también, ¿no? Porque quieras que no, nos podría dar la permanencia en un supuesto caso, que esperemos que nos llegue y lo logremos con puntos antes que con el golaveraz, ¿no? Y bueno, sabemos que tenemos que darlo todo para superar a la Eibar, que es un rival complicado y poder ganarle ese golaveraz particular, ¿no? No es, precisamente, una pelea que hay ahora por abajo porque, bueno, es claro que el de Puebla está hilado, pero en otros equipos también, ¿no? O sea, en el de Puebla ganar igual ya no hacen falta tan pocos puntos como puede aparecer en la zona de Puebla 2. No, sin duda, cada equipo va a pelear por sacar el cuello de ahí abajo y sumar más peldaños, ¿no? Está más arriba en la calificación y sabemos que va a ser duro hasta el final, que tenemos que pelear cada fin de semana para escalar posiciones y de eso se trata, ¿no? También los otros equipos harán lo mismo y se van a reforzar, igual que nos hemos hecho nosotros, para poder estar y lograr su objetivo, ¿no? Que va a ser la salvación, igual que muchos otros equipos que estamos ahí, ¿no? ¿Vas a seguir el domingo a Lugo? ¿Eh? ¿Vas a seguir el domingo a Lugo? ¿A Lugo? ¿No le puse palmas? Ah, no sé ayer ni que he jugado ahí, la verdad. Pues no lo sé, no lo sé. Me viene visita familiar y no sé si iré a verlo o me tocará hacer un tour turístico por ahí, ¿no? Vale. Bueno, hasta luego.